En estos tiempos mundialistas vemos imágenes que nos parecen irracionales y lógicas de celebraciones cada vez que juega Argentina, celebraciones en Bengala, esta región de la India que incluye a Bangladesh, a la República de Bangladesh. Y bueno, no se explica únicamente por estos sentimientos irracionales que produce el fútbol, sino que tiene un trasfondo histórico vinculado a la selección argentina, particularmente también vinculado a aquel partido contra los ingleses en 1986, aquellos dos goles de Maradona, que representaron como esa respuesta, digamos, una respuesta que no necesariamente es política, pero que muchos la interpretan o la sienten de esa manera, a el gran imperio. Y a la relación, en este caso particular, que tuvo el gran imperio británico con esa región de la India. Para entender un poco ese trasfondo histórico, las razones por las cuales se despiertan esos sentimientos, estamos con Laura Efrón, ella es historiadora, es docente de la Cátedra de Colonización y Descolonización de Asia y África de la UBA. Gracias por acompañarnos, Laura. Gracias. Bien. Ahora, Laura, buen día. A ver, cuando pensamos en estas regiones de la India, nos vienen a la cabeza imágenes de pobreza extrema, pero no fue así necesariamente siempre. De hecho, podemos pensar en algún momento histórico muy concreto en el que empieza a cambiar esto. ¿Cómo era la India y esa región de la India antes de que lleguen estos poderes imperiales, el inglés, pero los europeos en general? Nosotros, en general, pensamos a la India, por un lado, como el origen de estas grandes culturas extraordinarias y que nos fascinan. Hay como toda una fascinación. Y mismo antes de la llegada de portugueses, de holandeses y de ingleses, esas grandes culturas y esas grandes civilizaciones existieron y tenían, digamos, en distintas regiones del subcontinente índio, que lo llamamos así, lo que hoy sería Pakistán, Bangladesh, India, toda esa región, contaba con distintos principados, un gran imperio que era el Imperio Mogol, Mogol, lo pueden conocer de las dos maneras. Y era una zona que estaba muy interconectada a través del Océano Índico, tanto con África como con el resto de Asia, e incluso, digamos, a partir del siglo XVI, con Europa. Y era una zona muy rica y muy diversa, en donde, si bien existía un desarrollo de la agricultura muy grande, obviamente, para esas sociedades también existían desarrollos de artesanías, de producción textil local tradicional, que son elementos que después van a ir trastocándose con el desarrollo de la colonización. Claro. A ver, tenemos relatos, ¿no?, por ejemplo, precoloniales de, por ejemplo, el marroquí, un viajero marroquí, un batuta, que nos cuenta de la riqueza, ¿sí?, de lo productivo de esa región. ¿Cómo transcurría el comercio, digamos, la vida en esas regiones precolonia? En parte, por un lado, hay conexiones internas, territoriales, con distintas rutas. Una conocida que llega por esa zona es también la ruta de la Seda, que fue muy conocida, que conectaba a la China con el Mediterráneo, ¿no? Sí, pensamos en Marcó Polo ahí, ¿no? Claro. Pero, como para que la gente empiece a entender que en realidad es un mundo interconectado, ¿no? O sea, para nosotros, en nuestra realidad, es muy difícil de entender que en ese periodo histórico estas sociedades estaban interconectadas y sabían unas de otras. Pero uno de los grandes ejes es el océano. El océano fue, digamos, hay autores que hablan de este océano como un espacio global, ¿no? Ya previo a la llegada del océano, el índico. Y entonces, muchas de estas sociedades lograban interconexiones tanto al interior del territorio con los puertos, estos grandes puertos, por ejemplo, Goa. Y desde ahí salían los grandes navegantes a conectar a China con India, a las costas de África del Este. Y entonces es un mundo con muchos centros, digamos, el subcontinente indio tiene muchos centros productivos que están interconectados al interior tanto con el exterior. El gran tema es que con la llegada colonial, digamos, los primeros contactos con los europeos no son coloniales, obviamente, eso se va a ir dando con el transcurso del tiempo y con guerras, acuerdos, negociaciones. Pero ese mundo se trastoca en la medida en la que empiezan a participar del mundo europeo capitalista, ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, también pensar cómo la colonización va a, podríamos pensar, no solo transformar esa economía local y regional, sino mismo orientarla para su propio beneficio. Claro. Lo que no significa que no sean sectores que se hayan beneficiado de eso, ¿no? Claro. Un día llegan los portugueses, digamos que son como los primeros, la punta de lanza, se ponen a comerciar, a generar tratados, bueno, se queda con alguna ciudad mercantil, después van sumándose holandeses, ingleses, no sé qué, exactamente. Y empiezan a tener un dominio, digamos, un poquito más de amo y señor en esas regiones. ¿Cómo lo logran? Qué complejo, ¿no? O sea, pensamos que en la cátedra por ahí dedicamos clases enteras a hablar de esto. Y igual no nos alcanza, ¿no? Pero para abreviar y simplificar un poco, por un lado depende qué europeo, ¿no? Digamos, cada uno de estos exploradores viene en distintas situaciones, vienen con distintas situaciones tanto políticas como económicas. Digamos, los ingleses van a llegar, aunque uno no lo pueda creer, van a llegar con mucha desventaja en relación a los holandeses, por ejemplo, ¿no? Que los holandeses contaban con otro capital, contaban con otra autonomía de la corona, mientras que los ingleses no tienen mucho que ofrecer. Pero fueron muy hábiles a la hora de armar acuerdos. Y en esos acuerdos, armaron acuerdos dentro, lo que todos conocemos como el gran dividirreinarás, han logrado armar acuerdos con ciertos sectores de la sociedad para defenderlos de otros, o para defenderlos de los ataques portugueses, o, entonces, en parte lo que los ingleses en un inicio tenían para ofrecer era esto, era tanto préstamos económicos, que en realidad también tomaban de otros lugares, como dar cierta contención y protección territorial. ¿Por qué digo esto? Porque después, o sea, es muy interesante pensar cómo se pasa de no tener mucho para ofrecer a convertir al territorio en un virreinato, ni siquiera una colonia, en un virreinato británico, que no es lo mismo. Claro. Y en ese proceso, digo, al igual que sucedió en otras regiones del mundo, los ingleses llegan y de comerciar de igual a igual, con una potencia, por ejemplo, industrial textil, como era esta zona de Bengala, empiezan a socavar, ¿no? Contanos un poco qué es lo que pasa, cómo se trastoca la sociedad bengalí, si es que podemos resumirlo de esa manera, porque debía haber un montón de principados, como bien decías, no era un ente nacional, como podemos pensar hoy, cómo se trastoca con la llegada, más que con la llegada, con la intromisión inglesa. Bueno, hay como hitos históricos que marcan como un antes y un después muy fuertes, ¿sí? 1759, con la batalla de Plasí, por ejemplo, es el momento en el que la compañía inglesa se va a quedar con el tesoro, digamos, con el tesoro del imperio mogol y va a ser como el gran administrador de ese imperio. ¿Y por qué es importante? Porque de repente quedarse con el tesoro es quedarse con el capital local y es poder decidir para qué usarlo, ¿no? Es una primera instancia de ese proceso colonial en el cual se empieza a controlar el capital local y, a largo plazo, cómo se produce y qué se produce. No fue tan fácil tampoco, ¿no? Porque de 1757 a la construcción del virreinato, que se va a dar en 1857, pasaron 100 años. Sin embargo, en esos 100 años hubieron muchos intentos tanto de imposición, por ejemplo, de cultivos, de controlar a las élites locales, de armar acuerdos con esas élites locales o, bueno, por ejemplo, el cobro de impuestos en ciertas regiones. Y cómo se define, digamos, esos cobros de impuestos a veces para esto, para orientar la producción en pos de las necesidades británicas, de repente es, bueno, vamos a pedir que se pague con algodón, ¿no? Digo, ahí hay un intento muy grande de controlar la producción. Sin embargo, las élites locales, digamos, algunas van a hacer acuerdos con los ingleses y muchas, digamos, en muchos casos se endeudan, por ejemplo, con los ingleses porque es muy interesante desde ese lugar pensar cómo las mentalidades son distintas, ¿no? Digamos, cómo desde el mundo capitalista europeo el préstamo de un dinero implica después el cobro de intereses y, por ende, el cobro de una deuda, mientras que por ahí para las élites locales, digamos, el préstamo del dinero después se devolverá de otra manera, ¿no? Y sin embargo, en ese juego se da un proceso de endeudamiento de las élites. ¿Por qué lo digo? Porque eso va a implicar que esas élites tengan que responder después a requerimientos políticos, por ejemplo. Me suena conocido, me suena conocido, familiar. Digamos, lo que termina pasando es que de alguna manera le imponen, ¿sí? Condiciones de comercio, ¿no? Y particularmente para esa región la destrucción de lo que era una base de producción, como decíamos, textil. Acá tengo el dato, por ejemplo, que la población de Bengala para 1840 se había reducido de unos años antes de 150.000 a 30.000 habitantes. O sea, no es tampoco menor intrometerse e incidir en esas formas de producción, ¿no? Sí, porque genera muchas hambrunas también, porque en la medida en la que no hubo un proceso de ciclos de sequías, pero que vienen también de la mano de, por ejemplo, la imposición de ciertos granos y la imposición de ciertos ritmos de producción que no se condicen con la propia realidad de esa sociedad. Y eso genera hambre, ¿no? Digamos, entonces eso no es menor. Se sabe que mismo, en general, en el subcontinente indio hubieron unos grandes ciclos de hambrunas que tienen mucho, mucho que ver con las políticas desarrolladas por el imperio inglés. Claro. Y eso debe dejar también recuerdos que se transmiten generacionalmente, ¿no? Para sumar un poco a lo que estamos hablando con Laura, que tenía una cita del magnate del ferrocarril, un inglés, James Hill, que dice Mirá, lo que estamos haciendo en la India no está bien, pero no hay otra solución si queremos que sobrevivan los campos de Lancaster, ¿no? Digamos, se estaba dando una revolución industrial, particularmente en el mundo textil, y necesitaban, porque en definitiva era eso, meter sus productos en India, que producía los propios, y hacerse de materias primas para seguir produciendo los suyos. Ahora, en ese momento, al mismo tiempo extraían unas materias primas y hacían un proceso similar de regiones como la Argentina. Hay una relación ahí que suena loca, ¿no? Digo, viendo hoy cómo estas regiones nos celebran o nos siguen en el fútbol, cómo también podíamos llegar a ser, sin quererlo, parte de ese proceso de apropiación de excedentes y demás. Me parece que justo en estos últimos años se habla mucho de estas experiencias coloniales que por ahí son, en algunos casos son coloniales, en otras no, o neocoloniales, si queremos llamarlas, y cómo tienen mucho más en común y hay mucho más fluidez y diálogo entre las experiencias de lo que creemos, ¿no? Digo, porque, no sé, los ingleses no conquistaron, pero no hizo falta conquistar en algunos casos para poder imponer, ¿no? Pero, después sí, ¿no? Después sí. No, sí. No, digamos, hay un estado colonial ahí después, de hecho un ejército cipallo, conocemos la historia, ¿no?, de la gran rebelión, o el gran botín, como se le llama, ¿no?, que, digamos, si querés contaros un poco de qué va eso y cómo una cuestión cultural termina disparando. En un contexto de, vieron que dijimos que pasaron 100 años entre el control del tesoro de la región a el control territorial, y en esos 100 años lo que empieza a pasar es que, bueno, esa imposición de ciertas medidas impositivas y de ciertas políticas económicas empiezan a generar malestar. Digo, esto, la muerte de la población, la sobreexplotación, y, sin embargo, todavía, digamos, desde el lado británico se cree que, digamos, británico no, acordémonos que estamos, pero ni siquiera, pensemos en que estamos hablando de la compañía británica, ¿sí? Que es una compañía de explotación, digamos, de las zonas marítimas, ultramarinas. Pero no es la corona. Claro. O sea, la que tiene el control del tesoro no es la corona. Todavía no estamos hablando de una colonia. Entonces, en esos 100 años lo que pasa es que se arman los ejércitos y se mezclan las poblaciones locales con, porque la compañía no cuenta con, como la corona, un gran ejército propio, ¿no? Entonces, esta compañía maneja la región y todavía no tiene demasiado registro de las amenazas con las que se va a encontrar justamente en 1857, por ejemplo, con el gran motín en donde el propio, y además hay un, perdón, me estoy como sobreponiendo sobre mí misma, ¿no? Digo, no hay un conocimiento profundo de esa sociedad o no total, o hay como una desvalorización de ciertas cosas que para esas sociedades son importantes. Entonces, en este gran motín, que sea en 1857, los ejércitos se revelan, ¿por qué? Porque los hombres que van al ejército, que son musulmanes o que son hindúes, dos religiones totalmente distintas, pero que en ambas religiones no se puede consumir carne... De cerdo. De cerdo, ¿sí? Y no es menor, ¿por qué? Porque una era buena, no importa. Pero esos cartuchos que se usaban en las armas de estos ejércitos estaban bañados con grasa de cerdo. Entonces, abrir el cartucho implicaba ponerse grasa de cerdo en la boca. Y eso va en contra de la tradición, de la cultura, de la creencia, de la propia subjetividad de estas personas, ¿no? Y algo que parece tan simple, desemboca en una gran rebelión de los ejércitos, en donde la propia compañía se da cuenta de que ya no puede controlar la región, y entonces la corona, en ese momento, dice, este es momento de que nosotros interpernamos. Y desde entonces se mandan los ejércitos británicos a controlar a la región. La represión es realmente muy violenta, y podemos decir que esta es la puerta de ingreso al periodo colonial como tal, que se lo conoce como el RAJ, que es el Gran Virreinato, y no es menor, ¿no? Digo, Gran Bretaña construyó un único virreinato en su mundo colonial, y que fue la India. Y Bengala queda dentro de ese Gran Virreinato, también, ¿no? Que es un continente indio. Cien años, de ahí en adelante tenemos cien años de control colonial, en el que tampoco se escatimó en represión, en destrucción o desmantelamiento de aparatos productivos y de sectores productivos industriales y agrícolas, y hambrunas, como bien decías, ¿no? Digamos, hay varios momentos en esos cien años hasta que se da la independencia, que bueno, un poco ya nos estamos yendo, saltando muy adelante en el tiempo, pero ¿cuándo se da, para quien no sepa, más o menos el marco general de cómo se da esa descolonización? La realidad es que los reclamos por, por un lado, inicialmente son reclamos por la participación política, ¿no? Digamos, ya empiezan en la década del 20, digamos, el reclamo, o mismo antes, ¿no? Tener las élites locales, que son élites formadas, o sea, es importante también recalcar esto. No estamos hablando de sectores sociales que tienen formación, o sea, educación, digo, no nos olvidemos, siendo virreinato, cuentan con hacer una serie de privilegios, entre comillas, en comparación con otras colonias, que va a hacer que exista una élite letrada, formada, educada, que va a reclamar su lugar en ese virreinato y en ese mundo político. Eso no es lo mismo que buscar la independencia, ¿no? Digamos, está bueno como empezar a ver ese proceso, que inicialmente se trata de formar parte, pero ese formar parte ya para después de la Primera Guerra Mundial empieza a, digamos, o sea, la Primera Guerra Mundial marca como, bueno, para nosotros participamos de esta guerra, mandamos nuestros ejércitos y a cambio que nos dieron. Claro, claro. Bueno, llegamos a la década del 30, la gran crisis del 30, digo, está bueno también pensarlo en contexto global, ¿no? Digamos, cómo la India juega un lugar muy importante, este subcontinente indio, en la economía británica. Y llega la Segunda Guerra Mundial y los ejércitos de la India no quieren participar, terminan participando porque no tienen mucha opción, y entonces para 1945 el reclamo por la independencia es ya imposible de desechar y se negocia una independencia para el 47. ¿Qué implica esa independencia, no? O sea, hace un rato hablamos de este mundo en donde existen estas dos grandes religiones que son parte intrínseca de las identidades de estas sociedades que inicialmente por ahí convivían con mucha más fluidez y armonía y que justamente en esta política de vida reineras del Imperio Británico una de las grandes cosas y de las grandes jugadas que se hizo fue generar enemistades entre hindúes y musulmanes, cuando en realidad originalmente no lo existía, ¿no? Entonces, perdón, ¿eh? No, sí, por favor, por favor. Entonces esta independencia que se da en el 47 implica lo que se conoce como la partición, que es que ese subcontinente indio que originalmente era Pakistán, India y Bangladesh se separa entre el mundo de la India, como si fuese hindú, únicamente hindú, Pakistán como el territorio que va a proteger a los musulmanes, y Pakistán del Este, que sería lo que hoy es Bangladesh, que se independiza después en el 71 como Bangladesh. Entonces queda, digo, para pensar, queda como un, es una maraña, ¿no? Este mundo partido. Que sigue hasta hoy. Con un conflicto que sigue hasta hoy muy fuerte entre Pakistán e India, digo, con amenazas nucleares de un lado y de otro, por ejemplo. Sí, sí. No, y esa partición implicó una movilización masiva de población, generó grandes situaciones de pánico, y en esas grandes movilizaciones de población no nos olvidemos, digamos que India es uno del subcontinente indio, representa, no sé si es un quinto de la población mundial, o sea, está dentro de los países más poblados del mundo, esos movimientos de población de un territorio a otro, en ese gran temor de quedarse en un territorio en donde no se van a ver representados, implicó grandes muertes. Entonces, no sé si vamos a hablar de un genocidio, pero podemos hablar de una gran, gran muerte de población por la independencia, por el tipo de independencia que se dio. Claro. Si hay algún distraído, perdón, si hay algún distraído, estamos hablando a grandes rasgos, quizá alguien vio la película o leyó algún libro, Gandhi, digamos, y el proceso independentista indio, que va a tener su correlato en Pakistán con otra figura que es representante de los sectores musulmanes que eran menores en toda la región, pero que eran importantes, que es un poco lo que está explicando Laura. Y bueno, digamos, y de ahí después ya con la independencia de los países, la autonomía política, como sucedió, también me suena familiar en otras regiones del mundo, en Latinoamérica, tenemos otro tipo de dependencia, que es ese neocolonialismo, que de alguna manera condiciona esa realidad que decíamos, uno piensa en India, en Bangladesh, y esta región de pobreza extrema, ¿no? Sí, y me parece que ahí es interesante cómo la historia es tan compleja, en donde esas élites que promueven la independencia, después la gran pregunta es, ¿en dónde estudian esas élites políticas que después van a gobernar la India? ¿Dónde estudian? ¿A dónde mandan a sus hijos a estudiar en el futuro? ¿No? Digo, para seguir formándose como tales, como élites. Entonces, digo, hay una dependencia económica que se sostiene, sí, hay, digamos, acuerdos económicos que se sostienen, posindependencia, pero también hay estas continuidades en términos de cómo las élites políticas locales siguen, digamos, de alguna manera conectadas con el mundo imperial. Claro. Porque es ahí en donde está el capital hasta simbólico, ¿no? O sea, no simplemente el capital económico. Y eso, nada, también suena conocido, ¿no? Sí, total, suena familiar. Digo, y también, si te parece, como también para cerrar, digo, en definitiva, hablabas de lo simbólico, y vuelvo al principio de la charla, ¿no? Digo, estamos viendo como en términos simbólicos argentinos, la selección argentina, tuvo una suerte de reivindicación antiimperial contra ese poder británico y que es el que hoy, ¿no? Digamos, despierta, por lo menos a nivel popular, aunque sea como una distracción, ¿no? Ese sentimiento por la selección argentina es muy loco, ¿no? Sí. Ahí yo me había puesto a leer porque también me llamaba mucho la atención todo esto que parece ser que en el 86 cuando Maradona hace el gol, dice, es por los pibes. Y ese es por los pibes hacer referencia a la guerra de Malvinas, digamos, ¿no? Y cómo esa guerra de Malvinas habla también de una experiencia colonial británica en nuestra región, que nada, que sigue siendo un conflicto actual, que sigue siendo referencia también después. O sea, es un símbolo también, digamos, mismo de los vínculos neoliberales, de la dependencia argentina y de la imposibilidad de construirse como potencia, ¿no? Me parece que desde ahí también hay una especie de solidaridad que se da con Bangladesh, probablemente en donde Malvinas representa esa experiencia de colonial británica local, ese desprecio por lo británico, pero también, nada, da cuenta de las situaciones económicas posteriores, ¿no? O sea, y de esos acuerdos, o, bueno, que no sé hasta dónde son acuerdos, y de esos acuerdos económicos de dependencia. Y el fútbol como ese pequeño ratito de justicia histórica, aunque sea una suerte de justicia poética, ponele, contra lo que E.P. Thompson, un historiador muy célebre, llamó quizá el punto más culminante de la corrupción a nivel mundial, aquel proceso de colonización y destrucción y desmantelamiento del andamiaje social y productivo de esa región de la India, del proceso independentista, descolonial de mediados del siglo XX y de, bueno, las esquirlas que llegan hasta el día de hoy. Un poco de todo eso, a resumidas cuentas, pudimos conversar con Laura Efrón, que obviamente le agradecemos por también bajar un poco y en poco tiempo, que es difícil, el trabajo que hacen en la cátedra de colonización y colonización de Asia y África ahí en la UBA. Gracias, Laura. No, gracias a ustedes. Veremos qué pasa con Marruecos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenés otro caso, ¿no? España, Marruecos. El partido de ayer, digamos, en términos de la experiencia colonial, deja mucho que decir. Sí, totalmente. Bueno, puede ser otra charla, pero, claro, totalmente. La próxima. Vale. Bueno, gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias. Gracias.